El mundo El mundo es un lugar oscuro cuanto mucho Cuanto falta para que nos encontremos Con lo más macabro que esconde el lugar de donde habitamos Cuanto más falta para que el mundo en donde vivimos Esconda más misterios sin resolver Prepárate porque hoy te voy a mostrar tres imágenes Que vienen acompañadas de una historia Que te dará mucho que pensar esta noche Cuando intentes dormir Ponte cómodo donde estés Y te doy la bienvenida a este canal Comencemos Más que nada advierto a la audiencia que ve este video Que si estás comiendo te aconsejo que no veas este video Y que lo veas después Porque esto te quitará el apetito ¿Alguna vez has ido a comer a la calle? Puestos de comida rápida Que por objetivo saciar tu hambre Escucha atentamente a esta historia Durante la década de 1990 Este tipo que ves en pantalla De nombre Joseph Martini Era dueño de un puesto de hamburguesas Ubicado en Baltimore, Maryland Uno diría que no es nada sospechoso Hoy en día Hay miles y miles de puestos de hamburguesas Ya sea por donde vives O mientras vas caminando Te haré una pregunta ¿Alguna vez tú te has parado A comer en uno de estos puestos de comida? Escucha lo que viene a continuación En 1996 Este hombre fue arrestado ¿Quieres saber por qué? Él después de ser arrestado Afirmó Que había alimentado a sus clientes Con nada más y nada menos Que con carne Humana Número 3 A simple vista Podría pasar desapercibido Esta fotografía Puesto que no muestra nada realmente extraño Pero Hay algo de trasfondo en la misma Para comprender Este video O más bien dicho Esta foto Lo subí anteriormente En uno de mis videos Esta imagen Fue captada Por la madre de las niñas Quien asegura Que la televisión Se encontraba apagada Al momento de realizar la fotografía Era Navidad Y las pequeñas Se encontraban felices Abriendo sus regalos Los padres Quedaron helados Al revelar Dicha foto Pues el reflejo En el televisor Se trataba De la pequeña Lili Romero La misma pequeña Con gorro de Santa Claus En la mesa En la mesa De una morgue La pequeña Se extravió Tres días después Y la predicción Se cumplió Pues los padres Reconocieron su cuerpo Precisamente en la mesa De una morgue El siguiente caso Que veremos a continuación No viene acompañado De una sola foto El siguiente caso Viene acompañado De varias fotos A simple vista A simple vista Pueden parecer Fotos antiguas Que para más No parecen muy Llamativas Más que todo Parecen fotos Inofensivas Pero si nos fijamos Muy bien Que las personas Que se toman En esta fotografía Están muertas Hace mucho A partir de 1861 Se hizo muy popular El término Fotografía Postmortem Que significa Tomar la fotografía A personas Recién Fallecidas Lo que estás viendo Ahora mismo Son fotografías De personas Que fallecieron Muy poco después Y estuvo De boca en boca Mucho después Damas y caballeros Con ustedes El número uno Si el video Te ha gustado muchísimo Por favor Agradecería Que le des Like a este video Y te suscribas A este canal Si aún no lo has hecho Comparte este video Con todos sus amigos Para que este canal Crezca Y yo pueda subir Más contenido Dale like A este video Si quieres ver Una segunda parte Y hasta aquí El video de hoy Espero que te haya gustado Y esta noche No olvides Revisar debajo De tu cama Ver si no hay nadie En tu armario Y dormir Con una luz prendida Porque uno nunca sabe Aquí tu amigo Astro y se despide Cambio Y fuera Y fuera Y fuera Música Como el mundo Y fuera Música Música Gracias por ver el video.